Bueno, acá andamos, mal, mal, con bronca, porque acá teníamos que hacer miles, no sé si hay una desinformación, si la gente no se enteró que hay una asamblea hoy, pero nosotros mañana tenemos que ir sí o sí a La Plata, porque tenemos que dar el ejemplo. Tenemos lamentablemente a un cúnkel que nos hizo la vida imposible en el Congreso de la Nación. Tenemos lamentablemente a Panribas que evidentemente parece que va a votar a favor del proyecto, porque pareciera que viven de las nubes, pareciera que Bragado y todos los pueblos del interior viven de otra cosa que no sea del campo. Cuando Menem cerró todas las fábricas, la única fábrica que quedó abierta fue el campo, es una fábrica acero abierto, y seguimos metiéndole para adelante, y seguimos a rajatabla como sea. Pero digo, si no nos siguen, y si no convergemos todos mañanas a La Plata, nos van a volver a traicionar. Pero señores, entiendan, tenemos el 55% del neto ya comprometido, y ahora otro impuesto más. No podemos trabajar gratis. Convocamos una asamblea en la ruta porque estamos recibiendo llamados permanentes de otras localidades, otros rurales, otras federaciones, que empiezan a movilizarse. La semana pasada hubo muchas localidades que se movilizaron, y estamos preocupados porque, la verdad, queríamos tantear un poco cómo estaban acá los productores, qué era lo que pensaban, qué grado de respuesta hay, y empezar a armar un plan de acción. Porque, la verdad, que, contrariamente a lo que deseamos, es una cosa que se nos viene y que nos vienen empujando, y que es inevitable. Ustedes convocaron a los productores a que pasaran por las oficinas de la sociedad rural para calcular cuánto deberían pagar de impuestos. ¿Fueron muchos los que se acercaron? Fueron bastantes, sí. No la cantidad que pensamos que iban a venir, pero fueron bastantes, y la gente va tomando conciencia. Todavía la gente no se da cuenta de lo que se viene. Esa es la realidad. Pero queremos ir advirtiéndoles, porque si no, nuestra función no estaría bien cumplida. Creo que dentro de un mes o dos, cuando la ley salga, porque me parece que es difícil que vaya de otra manera, la gente se va a alterar mucho más que hoy. ¿Qué otras acciones piensan hacer, además de esta movilización? ¿Mañana estarán en La Plata? Sí, buen día. Mirá, muy conforme por la gente que se acercó, que realmente pensábamos que por ahí no iba a ser tanta. Así que sí, mañana la idea es, vamos a La Plata, bueno, vamos ahí a la legislatura, que creo que vamos a juntar algo de 100 personas, estamos viendo para llevar de braga. Y dentro de Federación Agraria, ¿cuál es, digamos, el sentimiento, la expresión que les han hecho llegar las personas a las que representan? Mirá, acá nosotros estamos trabajando muy bien con Sociedad Rural, la mesa enlace está trabajando muy bien. Y bueno, sí, por el lado de Federación Agraria también tenemos la mayoría de pequeños productores, y bueno, es un poco al que más le afecta toda esta presión, porque no solamente el impuesto inmobiliario, que un poco lo que queríamos que la gente viera, o sea, es el revaludo de los campos, es la sumatoria de cosas, o sea, tener las retenciones, son muchas cosas, que no es solamente este impuesto que salió nuevo, que ya venimos muy al límite con todo, con retenciones que se nos iba a sacar y no se nos saca, impuesto, es un mal montón de impuesto, o sea, impuesto al cheque, es muy grande la presión que tenemos, y ya se hace inviable la producción. Ahora estaban retrasadas las evaluaciones fiscales. Sí, pero nosotros no estamos totalmente de acuerdo que la... Sí, yo te entiendo perfectamente lo que vos me decís, está trazado, pero bueno, algo tenemos que sacar, o sea, hagamos la revaluación y bajemos la retención, o sea, no nos podemos cargar al sector con todas las malas, o sea, le ponemos retenciones, que es algo irrisorio, hacemos la revaluación, o sea, todos nosotros, o sea, nos están llevando un 70% de impuesto casi de la producción, es inviable, o sea, es una carga muy grande.